El primer personaje La primer arma ¿Vale? Yo quería esto, el resplandor pegadizo Vamos Voy a comprar todo Mejora, 80, vamos Bueno Cero nebula El gesto Battle Pass del primer aniversario Estamos en el tercer aniversario O sea Démonos cuenta Este es el del primer aniversario Bueno, no está mal Bueno Bueno First aniversario adquirido ¿Ves? Primer aniversario Ahí estamos Y ahora lo que yo quería ver Es en el armamento Si hubiese sabido esto No me lo compraba Bueno Pero ahí está Ahí lo tenemos Por eso solo Pero creí que era un arma Que estaba aparte Que la podríamos subir a oro O así Pero no Nada Solo podemos jugar con ella Pero está buena Pero está buena Ya la vamos a usar Y a estrenar Ahí tenemos el resplandor pegadizo Para Para Algunas partidas Así que Bueno Nada Los personajes Las armas Ya no Pero los personajes Estamos en Baker Estamos en el tercer aniversario Ya tenemos a Este Espectre Mirá Ah mirá Este era un espectre Pero teniendo al leveled up Pero teniendo al leveled up Estar al primer aniversario ¿Quién más? Isilia Ahí está Con sus piernas artificiales Robóticas Tenemos ya varias Y ya estaría Esos serían los personajes Así que bueno Ese fue un pase de batalla extra Nada Nos vemos en el próximo video ¡Gracias!